Hola, bienvenidos a Ven, sígueme primaria, libro de mormón. Esta semana veremos la clase que se llama Vengan y coman de aquel fruto y abarca primer Nefi capítulos del 6 al 10. ¡Comenzamos! Hoy vamos a hablar sobre un sueño muy importante que tuvo Leí. Leí se durmió y tuvo un sueño increíble. En su sueño vio un hermoso lugar con un árbol sin igual que tenía frutos deliciosos y deslumbrantes. ¿Sabes qué significa ese fruto? El fruto simboliza el amor de Dios e incluso la vida eterna. Y era el más dulce y gozoso que Leí jamás había probado. En su sueño, Leí también vio una barra de hierro que llevaba a la gente hasta el árbol. Si las personas se aferraban a la barra, podían llegar al árbol y probar el fruto. Pero las que soltaban la barra se perdían. Esa barra de hierro es como seguir los mandamientos de Dios. Nos ayuda a llegar hasta Él. Pero no todo era fácil en el sueño. De repente, una niebla de oscuridad cubrió el camino, haciéndolo difícil de ver. Pero las personas que se aferraban a la barra de hierro pudieron seguir adelante a pesar de la oscuridad. Esa niebla es como las cosas difíciles de la vida que tratan de desviarnos del camino. Sin embargo, si nos aferramos a los mandamientos de Dios, podemos seguir en el camino correcto. Leí vio también un gran edificio, lleno de gente que se burlaba de las personas que estaban degustando el fruto. Estos burlones son como las personas que se ríen de nosotros por hacer lo correcto. ¿Saben? Este sueño que tuvo Leí es muy parecido a nuestra vida. Mira, nosotros también estamos en un viaje hacia Dios, buscando probar del fruto maravilloso de su amor y sus bendiciones. Y al igual que en el sueño de Leí, hay cosas que pueden intentar desviarnos del camino. Pero si nos aferramos a los mandamientos de Dios, podemos llegar hasta Él. Reflexiona. ¿Cómo te sientes cuando haces lo correcto aunque los demás se burlen? ¿Qué cosas te ayudan a seguir en el camino correcto cuando las cosas están difíciles? ¿Cómo es el amor de Dios según lo que aprendimos del fruto en el sueño de Leí? Aunque el camino puede ser difícil si nos aferramos a los mandamientos de Dios, podemos llegar a probar el fruto maravilloso del amor de Dios y disfrutar de la vida eterna. Antes de que continuemos, recuerda que puedes ayudarnos mucho suscribiéndote al canal, siguiéndonos en YouTube y uniéndote a nuestro grupo de WhatsApp. Te dejamos el enlace en la descripción. Nefi, el hijo de Leí, era un gran profeta que sabía que Dios le podía hablar. Ya sea a través de su corazón o de sus pensamientos, Dios siempre encontraba la manera de comunicarse con él y revelarle la verdad. Cuando Leí le contó sobre el sueño que tuvo, Nefi quiso tener esa visión o sueño también, así que por su fe, el Espíritu Santo le mostró a Nefi las mismas cosas que su padre había visto. Existe una promesa hermosa de Dios, que es que también podemos recibir la verdad a través del Espíritu Santo como le pasó a Nefi. No tienes que ser un profeta como Nefi para que Dios hable contigo. Dios nos ama a cada uno de nosotros y quiere guiarnos hacia lo que es correcto. Así que, al igual que Nefi, también podemos pedir ayuda a Dios cuando tengamos dudas o cuando necesitamos saber qué es lo correcto. Y así, a través del Espíritu Santo, Dios nos guiará y nos enseñará la verdad. Si le pedimos al Padre Celestial con fe, la verdad no será descubierta por el poder del Espíritu Santo. Otra manera de siempre saber la verdad es por medio de las Escrituras o la Palabra de Dios. En el sueño del árbol de la vida había una barra, y esta barra era un símbolo de la Palabra de Dios. La Palabra de Dios se encuentra en las Escrituras y es una guía firme que nos enseña la voluntad y el carácter de Dios y nos ayuda en momentos difíciles. Las personas que se soltaban de la barra de hierro se perdían por senderos extraños y quedaban expuestos a las burlas de las demás personas. Por eso es tan importante que estudies con tu familia las Escrituras y que aprendan los relatos que en ellas se encuentran. Han habido personas, familias, congregaciones y aún pueblos enteros que han recordado a Jesucristo y cambiado sus vidas solamente por acercarse de nuevo a las Escrituras. Recuerda lo que aprendimos hoy. El profeta Leí tuvo un sueño que representaba nuestra vida mortal. En ese sueño vio un fruto que quiso compartir con toda su familia y también vio una barra a la cual todos debían aferrarse para no ser desviados del camino. Dios nos puede mostrar la verdad si lo pedimos y estudiamos las Escrituras. Esperamos que tengas una bonita semana. Nosotros somos Daniela Trejo y Fernando Cavalletti y hacemos Ven, Sígueme Primaria. Recuerda que cada semana tenemos en este canal las siguientes secciones. Ven, Sígueme Primaria. Aprende a dibujar. Material didáctico a la venta e himnos de la primaria. Únete a la comunidad de líderes, maestros y padres de la primaria en nuestro canal de WhatsApp, donde cada semana compartiremos material de ayuda para las clases semanales que ayudarán a los pequeños a crecer en el Evangelio. Encuentra el link en la descripción del video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!